¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPew y bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy tengo la ocasión, chavales, de presentaros aquí la alfa cerrada de Battlefield V Ya sería, digamos, la segunda versión, digamos, de prueba de este juego Y bueno, pues básicamente Battlefield, EA, DICE, todos vosotros incluso Me habéis dado la oportunidad de participar, como digo, pues en esta alfa cerrada Al igual que ocurrió en la beta cerrada que también fue hace un tiempecillo Y bueno, básicamente han cambiado alguna que otra cosa con respecto a la anterior versión, mejor dicho Y bueno, pues han hecho un poco más dinámico lo que es el juego O sea, lo que es la jugabilidad en lo que es ya el propio multijugador Es como que es bastante más dinámico retocando ciertas cosillas Como por ejemplo, tiempos de recarga, tiempos de regeneración de la vida Por ejemplo, se han acortado en algunos casos, lo cual está bastante guay Por ejemplo, yo lo he notado bastante cuando eres médico, ¿vale? Bueno, en general han cambiado bastantes cosas Incluso gráficamente se ha mejorado el tema de las partículas y demás Que bueno, estaba un poquito bugueado, digamos, pero ya funciona bastante bien Vale, se lo acaban de cargar a este compañero Gracias Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí Y bueno, pues posteriormente a esta versión Saldrá otra versión que ya será, digamos, la versión pública La beta pública A la cual parece ser que obviamente también podré jugar Igual que todo el mundo Así que bueno, ya veremos qué cosas cambian para entonces Para esa versión Y bueno, pues lo importante sería probar el juego Y intentar comentar entre todo el mundo, básicamente, que lo pruebe Pues las cosas que podrían estar mejoradas o mejorables O bueno, cosas que nos parezcan un poco Pues eso Mejorables para poder implementarlas en el juego oficial Vale, vale, me acaban de matar, maldita sea, tío En serio ahí estaba El ratón Anda que telita, eh, compañero Bueno Aquí, por ejemplo, he notado un cambio Y es que efectivamente esta campaña O sea, perdón, esta campaña Esta pantalla de carga Eh, no sé por qué Pero me da la sensación de que tarda menos que antes O sea, es como que han quitado un poco de tiempo de... De espera Lo cual, pues bueno Quizá no está nada mal Porque la verdad que era quizá un pelín excesivo antes Y... Bueno Se recibieron bastantes quejas De hecho, de... De la gente De que, bueno, la killcam era un poco extraña y tal Pero bueno, realmente Yo creo que está bastante bien ahora Bastante bien equilibrada y demás Y en principio mola bastante O sea, habrá que acostumbrarse también Pero mola bastante Deciros que no lo tengo al ultra Lo tengo a medio, más o menos Para que no me pete el ordenador Y obviamente, pues... No se ve como debería de verse a ultra Pero bueno Se ve bastante bien el juego Todo hay que decirlo Las texturas son bestiales No, lo siguiente El tema del ambiente Madre mía Ahí he manqueado Demasiado Espérate No, tío Quería sobrevivir Maldita sea Bueno Como digo, chavales Se ve muy bien El ambiente y todo Lo que es Todo En general Yo aún me Seguiría Molestando un pelín El tema de las partículas En plan Tantas partículas Realmente son necesarias O sea Alguna vale Pero tantas Y todo el rato O sea No para de nevar aquí Todo el rato Bueno, en fin Supongo que Que sí Que en realidad será así Y lo habrán intentado hacer Lo más real posible Con lo cual Pues en fin No me voy a quejar Pero Es algo que a mí Personalmente Pues me molesta un pelín La verdad O sea No es que me reviente el juego Pero Que leches, tío No No sé, tío Yo creo que todo tiene su punto ¿No? En plan Si lo pusieran quizá Menos tiempo O que Pues eso Que nevara durante un ratillo Y luego ya se dejara Dejara de nevar Pues hombre Quizá No sería tan exagerado El tema A ver Ahí hay un chaval Míralo Vámonos Uf Vale Cuidado porque aquí arriba Parece ser que está lleno de gente Así que Vamos a Tener cuidadito Vamos a venir por aquí Todo el que le guste Battlefield Por favor Le pediría que dejara un super like En este vídeo Porque La verdad que no suelo subir muchos Y Bueno Suelo subir muy pocos Porque no suelen ser muy apoyados Entonces si os gusta Sin duda Dejad vuestro like Y pues Si veo que mola Subiré más A ver Venga Vamos allá Compañero Que está cerquita de la muerte ya Ahí va No me lo creo, tío Me ha quedado un toque de ese hombre Espérate, espérate Vale Uf He estado cerca Ala Ala Mira quien me ha dado, eh Brutal Ahí va Ahí 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 va, no me jorobes Vámonos Madre mía, he estado cerca, eh A ver, cuidado porque creo que por aquí hay más Sí Vale No me lo creo, tío ¿Cómo me ha matado, tío? Madre mía, chaval No sé ni cómo he sobrevivido a eso Vale Me cago en A ver, están todos ahí ¿Ese es bueno o malo? No lo sé Espera, no te mueras No Ostras, que viene, que viene Chaval Hemos tomado alfa, sí, señor Voy a ir por aquí porque creo que viene Míralo Ya sabía yo, tío Es que, Dios mío, chaval Tengo un radar ahí para verles, colega Toma, que viene Toma, que viene Toma Toma Madre mía Qué sadismo Madre mía He estado cerca, eh Mira, ahí el fondo Perfecto Y tomamos la bandera Vale A ver si da tiempo O lo mismo nos revientan por aquí Vale, muévete, muévete, muévete Madre mía Tenemos un tanque ahí Pero bueno He tomado la bandera Increíble Como destruya esto Ya me corono, tío Uy, uy, uy Ah, no, espérate Ah, sí, sí, sí Uf Ha estado cerca ¿Cómo? ¿No le he dado? ¿Cómo se dispara con esto, colega? O sea, para que no le haya dado Madre mía He tenido que mandar Bueno, ya se la han cargado por mí Gracias Eh, por ser los héroes Y yo aquí, pues Nada, un pringado, ¿verdad? Pringado aquí, ¿verdad? Squad, malditos Vamos a tomar bravo Mira, 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 mira Cuánta gente hay allí Bueno A ver, yo voy de flipado Porque obviamente no voy a matarlos Vamos a ver si podemos Pillar de aquí a Munation Perfecto Y míralo Aquí lo tenemos Y aquí está, señores Aquí lo tenemos El Te mueras, eh No vaya a ser Hombre, no, jorobes Como para no morir Ah, no, espérate Lo tengo allí delante Ni me he dado cuenta De que estaba aquí el chaval Dios Me ha caído un misil A dos metros, colega Y no me ha matado Que es lo peor Madre mía Venga, sabal Ala, ¿qué dices? Estaba en el suelo el tío este, ¿o qué? Ya ves Justo Vale, vienen por allí Tranquilo ¿Qué dices? Una cosa que me encanta De este Battlefield La verdad Es el tema De que, bueno El enemigo O sea, perdón Puedes recoger Ahí va, ahí va, ahí va La munición De los enemigos Caídos ¿Pero qué dices, tío? Pero como le eches Pero es que no me lo puedo creer, tío Estaba como a 200 metros, ¿sabes? Pero vale Ven aquí, amigo tanque Ven aquí, amigo tanque Tengo algo que te va a gustar Si no me matan antes Madre mía Va súper rápido, colega Es un tanque de la Tercera Guerra Mundial Nos están mintiendo Pero bueno En serio ¿Cuándo habéis visto un tanque tan rápido? Es que es imposible Claro que también el tío está huyendo Pero, 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 vamos De una manera Muy cobarde Lo hay que decirlo Venga, ahí te quedas, chaval Calladito Ya cuando te regeneres Vuelves No sé ni cómo me he salvado Susto me has dado, tío Está muy igualada la cosa, chavales Estamos aquí a 96-84 ¿Vale? El que antes se quede sin tickets Es el que pierde Los tickets son, pues obviamente Las bajas ¿Vale? O sea, esto va por bajas Y, pues, como digo, chavales La verdad que Está muy reñida la cosa, tío Poquitas veces he estado En una partida así Sinceramente Así que nada Vamos a terminarla Vamos a vivir aquí Los últimos minutos de partidita Y a ver qué podemos hacer Vale De momento estamos aquí Capturando Vienen por allí ahora Sí Puedo salir Sí Están aquí arriba, parece O abajo No, aquí abajo y arriba En los dos lados Vale Vamos a ir por abajo, a ver Mmm Me la han quitado, tío Vale Aquí arriba tenemos Bastante más gente Buah, estamos perdiendo, eh Sí, sí Vamos perdiendo O sea, vamos ganando Toda la partida, tío Y ahora al final Nos han Reventado, tío Vale Triple baja Vámonos Increíble Vamos a seguir por aquí Ya que estamos Lo mismo Encontramos a alguien más No, no hay nadie más Ok Oye, pues Vamos a perder, eh O sea Es que también Va muy rápido El marcador O sea Se mueve muy rápido A ver si podemos No morir Por favor Aunque ya me están Disparando desde allí O sea que Es posible que muera Ay Vale Vamos, chavales Salvemos esta bandera Que seguro que hay gente Por aquí Míralo Madre mía Está lleno Lo que no sé es ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Estarán arriba ¿Verdad? Claro Bueno Y mira Y allí también Vale Hemos dado incluso A un enemigo Parecido Ver Ahí va, tío Vaya tela Uf Está muy mal Está muy tensa La cosa, tío 25 puntos Nos quedan Madre mía, chavales Estamos perdiendo Todo encima Buah 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 No sé por qué Me da que vamos a perder La partida Después de ir ganando Todo el rato ¿Vale? Vaya Y me matan O sea Es que es brutal Es muy brutal Y encima quedaré Tercero de la partida O sea Tercero de mi equipo Madre mía 60 bajas Lleva el primero De la otra partida Qué bestia Qué maldita bestia Bueno Pues nada Simplemente quiero que El gameplay Pues os sirva un poco Para ver Un poco los cambios Visualmente Que han hecho Y para que sepáis Que Hoy va Hoy va Hoy va Que básicamente Pues tengo acceso Gracias a Todo el apoyo Que dais a los vídeos Así que nada Ya sé que este tipo de vídeos No lo ve tantísima gente Como uno de DragonBlock C Por ejemplo Pero Espero que por lo menos Los que lo hayáis visto Pues os haya encantado Hemos perdido por 14 puntos Brutal Pues nada Dejad un super like Espero que os haya encantado Y os recuerdo Que tenéis ahí abajo En la descripción Un enlace para Meteros en la página De Mastiff.com Gafas de sol Ya sabéis A un 10% de descuento Si metéis el código RAPEU Así que nada Chavales Deciros también Que por cierto Esto es importante Todas las compras Que se hagan En la página Mastiff De aquí Hasta el 31 de agosto Entrarán Básicamente Todos los que lo hagáis Todos los que compréis Algo Un objeto Vamos Unas gafas Básicamente Entraréis en un concurso Como digo Para ganar una Playstation 4 Pro Así que nada La verdad que sale muy rentable Gastarse 20 euros Y tener la oportunidad De ganar Una Playstation 4 Pro Que vale mucho más Que 20 euros Así que sin duda Además podéis Como digo Hacer el descuento Con El 10% de descuento Con el código RAPEU ¿Vale? Así que nada Poco más por aquí Me despido Espero que os haya encantado Dejad un like Soy RAPEU Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Yuhuu!